Estimados participantes, bienvenidos al primer Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social. En esta ocasión el INGEMED nos brindará una conferencia con el tema Contribución del INGEMED para la Sostenibilidad Social. Los expositores a cargo serán el ingeniero Juan Sancedo Carvajal de la Oficina de Sistemas de Información, el ingeniero Juan Acosta Ale, Director de Recursos Minerales y Energéticos, y el Dr. Carlos Benavente Escobar, Director de Geología Ambiental y Riegos. Adelante, ingeniero Sancedo, ya puede iniciar su presentación. Buenas tardes, sean bienvenidos a esta breve presentación que el INGEMED ha preparado para el público en general. Se llama Geocadmin y aplicación del Machine Learning que hemos aplicado para la geología y minería. Este concepto es nuevo en la aplicación para lo que es base de datos y lo vamos a resumir en la siguiente presentación. Ahora vamos a ver un tema de los conceptos básicos de entender qué es Machine Learning. Voy a explicar cómo nació Geocadmin. INGEMED tiene la función de administrar la información geológica y como administrador tiene gran potencial de manejo de base de datos y otro objetivo es conducir el procedimiento ordinario minero, por ello que debe administrar todo el catástrofe minero nacional. Ahí estamos teniendo una gran base de datos que tenemos que administrar. Como primer paso, administramos la información geológica, que son diferentes áreas con bastantes geólogos que se dedican a la recolección de datos, tanto en geología regional, geología económica, geología ambiental. Nuestros especialistas colectan la información y vamos generando gran cantidad de base de datos. Esto nos permite ya trabajar con datos a nivel nacional para diversas disciplinas. Como segundo objetivo, conducimos el procedimiento ordinario minero, administrando el catástrofe minero, las concesiones mineras y el derecho de vigencia y finalidad. Asimismo, administramos la información que se genera día a día en la administración del catástrofe minero. Esto nos permite desarrollar esta herramienta poderosa llamada Geocadmin, una herramienta de libre acceso, no requiere usuarios, está en línea, conectada a nuestra base de datos, está actualizado día a día e integra la información de geología y minería. Ahora, el concepto de qué es inteligencia artificial. Muchos hablamos de que esto es el futuro, pero en realidad es una ciencia de la computación que nos permiten hacer máquinas inteligentes. Pero no es que nosotros tengamos que hacer ya robotes, sino que estamos hablando de simular la inteligencia humana a través de la automatización. Los sensores ya los usamos en diversos equipos, diversas ciencias, y para ello se generan modelos. Pero también existen niveles, así como la inteligencia artificial en su nivel general, hay muchas disciplinas y campos. También está el nivel de Machine Learning, aprendizaje automático, y el Deep Learning, que es aprendizaje profundo. Es ahí donde vamos a interactuar con el Geocadmin. A través de software, las diversas disciplinas para el levantamiento de datos geológicos, usamos el ArcGIS, en el cual vamos a entender esta disciplina. Pero qué es Machine Learning? El concepto viene de aprendizaje. Aprendizaje automático. Sabemos que es una rama de la ingeniería y de la inteligencia artificial que se permite desarrollar técnicas Ingeniero Salcedo, disculpe su audio, se murió. Ingeniero Salcedo, disculpe su audio. ¿Su audio se acabó? ¿Podría haber renovado su audio? Ok, ¿me escucha? Ahora sí, muchas gracias. Bien, entonces, ¿cómo integra el Geocadmin esta información, este nuevo concepto de Machine Learning? El Geocadmin tiene gran cantidad de base de datos, lo administramos en una geodatabase inteligente, donde se encuentra toda la geología y la minería a nivel nacional. Contamos con más de 200 capas, en el cual nos venimos actualizando permanentemente, y es ahí donde interviene la información para hacer esta técnica de Machine Learning. Podemos descargar cartas geológicas, la geofísica, datos de geoquímica a nivel nacional, datos de metalogénea y anomalías espectrales. Diversa cantidad de información en el sistema te permite, por ejemplo, acercarte a un área de estudio, identificar la geología, las fallas, los yacimientos mineros, descargar la información, consultar el catastro minero, elaborar mapas en 2D, 3D, visualizar los informes, boletines, reportes, e integrar los derechos mineros que están administrados por el INGEMED. Ahora, en esta diapositiva, yo explico que a través de Geocamín tiene herramientas para descargar la geología nacional, las fallas, las geoquímicas, las anomalías. ¿Y qué puedo hacer con estos datos? Esto lo voy a explicar en la presentación. Podemos hacer información, por ejemplo, para identificar zonas de interés, por ejemplo, identificar zonas de libre denuncio, informes técnicos, recursos minerales, la geología. ¿Y para qué me sirve esta información, que es gratuitamente descargable desde Geocamín? Para poder realizar la siguiente operación. Si yo tengo en Geocamín ya los datos, los mapas y los metadatos, que lo puedo descargar libremente, puedo aplicar técnicas de Machine Learning usando herramientas, por ejemplo, como el ARGIS y conceptos de Deep Learning, para poder elaborar esta técnica. ¿Y cómo lo hacemos? A través, por ejemplo, los datos. Preparo los datos, los descargo, elaboro los algoritmos que me permitan simular esa aplicación y determino el objetivo. Son tres pasos que necesito para elaborar esta técnica. Vayamos a hacer un ejemplo. Voy a descargar la información de geología, geofísica, geoquímica. ¿Para qué? Para entrenar mis datos. Porque para poder hacer Machine Learning necesito datos, prepararlos y entrenarlos. Y luego hacer la combinación de ellos para poder extraer un algoritmo que me permita identificar objetivos, áreas de interés, áreas prospectivas. Una vez que yo preparo los datos, tengo que transformarlos y procesarlos. Todas estas capas se pueden descargar del Geocamín de manera gratuita. Entonces, información está en línea y actualizada permanentemente. Segundo paso, diseñamos algoritmos o técnicas de aprendizaje de Machine Learning. Y ahí interviene ya el dominio y la base de conocimiento de los expertos, los geólogos, geofísicos y todos los especialistas que le tienen que dar valor a la información para poder procesar y hacer, por ejemplo, cálculos de áreas de interés, depósitos, áreas de prospección. Con los datos de minerales, por ejemplo, identificar ocurrencias de interés. Y aquí ya los algoritmos contemplan el uso de, por ejemplo, técnicas de regresión, de probabilidad, de redes neuronales, usando estos datos. Tercer paso, identificar ya lo que yo quiero. Por ejemplo, quiero identificar zonas prospectivas, áreas potenciales, áreas de alta mineralización. Ese es mi objetivo. Para ello debo diseñar en base a los datos. Son tres pasos. En la demostración aquí se quiere hacer la previsión de zonas prospectivas con alta potencial con el algoritmo de Leo Breiman. ¿Qué es este algoritmo? Es un algoritmo implementado en el software y ya está diseñado este software de Largis. Comúnmente lo usamos en todas las ciencias arqueológicas, las ingenierías. En este caso es un ejemplo de identificación de zonas con alto potencial para una mina de hierro. Hayamos datos de densidades. Esta información la descargo de Teocamí y puedo determinar en base al algoritmo de densidad determinadas agrupaciones para determinar clúster de identificación de densidades. Otro ejemplo, este poderoso algoritmo de Machine Learning que viene incluido en el software. Usando los datos podemos evaluar. Nosotros vamos a insertar los datos. El software comienza a evaluar la distancia. Nosotros le decimos cómo lo debe hacer y el software va agrupando los datos y el resto de la información. Y aquí tenemos los resultados. Poderoso algoritmo de Machine Learning que te permite filtrar y seleccionar. Este es un ejemplo sencillo. Basado en este algoritmo de Machine Learning Random Forest podemos descargar, estandarizar y normalizar. Sergio Camin podemos extraer esta información. Voy a hacer un ejemplo. Extrae información de geología de Geocadmin, las anomalías, las fallas, depósitos, concesiones y geoquímicos. Toda esta información está de libre descarga en el sistema. Ingresa a la página del web de Ingeme y descarga esta información en la opción Geocadmin. Luego, entreno los datos. Paso 2. Entreno los datos. Tengo las capas y tengo el paso 1. Entreno los datos. Paso 2. Selecciono la variable. Paso 3. Le doy los valores a cada capa. El resultado me va a dar hasta un 95% de probabilidad como datos aprendidos por el software usando los datos. Y aquí un ejemplo. En este video se identifican las capas. Por ejemplo, las fallas, las anomalías, las concesiones mineras identificadas ya con la biología y comienzo a hacer el entrenamiento con el software ARGIS. Comienzo a definir la variable para predecir y ejecuto el software. El software hace toda la combinación de árboles de decisión, las variables, la superposición, conversión de datos y hace toda esta especie de simulación de redes neuronales para poder sacar el objetivo que yo quiero. Lógicamente, los datos deben estar previamente validados, procesados. Este es el primer paso. Ahora viene el paso 2 para predecir. Una vez que ya los datos aprendió, el software aprendió con los datos, comienza el proceso de identificación de las áreas de interés. ¿En qué consiste? identificarle a esos datos, le doy ahora la opción de predicción para poder identificar las zonas con alto potencial minero usando esas capas de información. Luego, selecciono las variables y finalmente se hace el procesamiento. Obviamente que hay una serie de conversión de datos. Y este es el software que le permite elaborar diversos algoritmos para identificar áreas de interés usando los datos del geocambio. Este es un ejercicio que se hizo para la región Piura. Igual se puede hacer para cualquier región. Nosotros estamos aplicando ya esta técnica en otras ciencias que lo vamos a resumir. Aquí están los resultados tanto para cada variable, la importancia que se le da a cada variable. El software procesó la información y te da un nivel de certeza de predicción hasta un 95%. Conclusiones con esta herramienta y inteligencia artificial con ARGI nos permiten crear modelos de predicción 95% usando árbol de decisión. Nosotros estamos aplicando ya en nuestro proyecto para lo que es carta geológica 50.000 para automatizar la información de manera automática y dinámica. También estamos usando machine learning y procesamientos con algoritmos para determinar el potencial regional usando machine learning y herramientas de edición. Ese es un resumen y espero que les haya compartido esta experiencia y les haya servido. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Continuando con las presentaciones de la sala voy a presentarles el tema de potencial prospectivo de áreas de libre enunciabilidad. Esta presentación la hemos dividido en muchas partes donde vamos a explicar qué es la libre enunciabilidad por qué se extinguen las concesiones mineras cuáles son aquellas de libre enunciabilidad que están disponibles por región tanto en número como en área la metodología que hemos aplicado para reconocer estas áreas prospectivas y cuáles son ¿no? Asimismo cuál es la plataforma donde se está trabajando para poner a disposición toda esta información. La libre enunciabilidad como ya muchos conocen es el acto en el cual los usuarios mineros pueden peticionar las concesiones que han caducado o han extinguido ¿no? Las cuales ya han sido publicadas en el diario peruano y la relación se pone a disposición en la página del INGEMER como sucedió este 30 de septiembre por ejemplo ¿no? Se publicaron todas las concesiones extinguidas en el diario peruano como pueden ver y la relación en la página web del INGEMER ¿Por qué se extinguen las concesiones mineras? Bueno son tres los principales hechos que suceden por este fin ¿no? Porque no pagaron el derecho de vigencia ya sea porque se venció el plazo por falta de presupuesto o esperaron el último día o hicieron el pago después de las 4 y 30 ¿no? Porque hasta ahora o por decisión de las propias empresas que se retiran del país y las dejan las concesiones se van a otros países a explorar y bueno y los usuarios son empresas que olvidan hacer la publicación de carteles ¿no? y se declaran pues en abandono de trámite y pasan a ser ¿no? Se extiende nosotros las concesiones que se han publicado este 30 70 llegan a más de 3.400 concesiones ¿no? De las cuales como pueden ver en el mapa están distribuidas a nivel nacional y si queremos ver cuáles son aquellas donde están mayor agrupadas en qué regiones vamos a ver que es Arequipa Ancash y Puno estas regiones albergan más de 300 concesiones cada una a diferencia de las demás regiones ¿no? De la misma forma si queremos ver cuál es la región que tiene más áreas de libre enunciabilidad que en total suman cerca de un millón y medio de hectáreas de libre enunciabilidad vamos a ver que es Arequipa Ayacucho y Ancash que tienen promedio de 135.000 hectáreas de áreas de libre enunciabilidad ¿no? a diferencia de otras otras regiones que la última que es Ica que tiene solo 30.000 hectáreas por ejemplo ¿no? De esta manera nosotros podemos ver cuál es la metodología que hemos aplicado para determinar estas áreas prospectivas donde se encuentran estas concesiones de libre enunciabilidad ¿no? La metodología consiste en recopilar reunir primero tener la base de datos de esas concesiones exhibidas ¿no? Que es el motivo de este trabajo darle valor segundo es recopilar información geológica disponible como aquella que les ha mostrado Juan José Cero por ejemplo en la anterior presentación y que me cuenta con cerca de 200 capas de información geológica entonces podemos recopilar la más importante y también la recopilación de información espectral disponible válgase llámese aquella relacionada con las imágenes de satélite ¿no? Por anomalías que pueden tener de óxido y arcilla las podemos utilizar para este método ¿no? Entonces a partir de la lista de las concesiones extinguidas nosotros podemos hacer un análisis agrupándolas ya sea por empresas más importantes por concesiones mayores a 5.000 hectáreas y por número de concesiones y cantidad de hectáreas por región se puede hacer un análisis de estos datos preliminares en cuanto a la información geológica disponible podemos tomar la carta geológica las estructuras regionales o sea las fallas geológicas regionales la metalogenia es decir en qué franjas metalogenéticas se encuentran estas concesiones y la geoquímica de sedimentos ¿no? sobre todo estos todos estos datos para identificar anomalías de metales preciosos y metales bases y de las imágenes de satélite compilar la información espectral de anomalías hidrotermales de óxidos arcillas y de su mezcla ¿no? de esta forma utilizando estos estos datos previamente analizados podemos hacer un cruce e identificar aquellas zonas que registran alto potencial prospectivo ¿no? ¿cómo así? ¿no? cada cada dato es es agrupado como pueden ver en el caso de las anomalías espectrales de óxidos de arcillas es una es una variable un insumo que utilizamos las estructuras regionales que son las fallas geológicas es otra variable que utilizamos y luego un mapa que resuma el potencial geoquímico para poder hacer el cálculo de las zonas prospectivas ¿cómo es este este mapa de potencial geoquímico? pues nosotros hemos seleccionado tres metales que consideramos relevantes importantes para poder simplificarlo en uno solo ¿no? y denominarlo el potencial químico ¿no? geoquímico ¿cómo así? bueno normalizando sus valores para poder trabajarlos en conjunto y dándoles una ponderación a cada uno y obtener un mapa de potencial geoquímico entonces esta esta variable se utiliza como una tercera y a partir del cruce de información de estos de estos datos vamos a generar el mapa de potencial prospectivo ¿no? entonces ¿qué significa esto? que nosotros vamos a resumir información ¿no? de estas tres mil cuatrocientas cuarenta y un concesiones que representan más de un millón y medio de hectáreas vamos a presentar finalmente enfocarnos en solamente trescientas y seis mil hectáreas que representan aquellas que tienen el mayor potencial prospectivo ¿no? vamos a transformar estas concesiones de libre de unciedibilidad a targets de exploración minera ¿no? que se podrían resumir en veintisiete puntos que tienen cerca de trescientas y seis mil hectáreas ¿no? entonces si vemos la distribución de estas veintisiete zonas con alto potencial prospectivo de libre de unciedibilidad vamos a ver que están distribuidas en estas en las regiones del Perú ¿no? y vamos a ver cuáles son donde están estas zonas la mayor cantidad ¿no? por ejemplo en la libertad Lima Cusco y Arequipa son las regiones donde se han reconocido tres tres zonas con con alto potencial prospectivo por ejemplo ¿no? en las demás hay dos zonas y una en cada caso aquí tenemos un resumen por ejemplo del total de las veintisiete zonas que se han determinado por sector norte centro y sur en el caso del norte tenemos ocho zonas que se han reconocido que representan nueventa mil hectáreas ¿no? y están distribuidas principalmente en la libertad y Cajamarca y Ancash ¿no? en el centro se han reconocido cinco zonas que representan sesenta y dos mil hectáreas principalmente en Lima y en el sur es donde están la mayor cantidad de zonas prospectivas que hemos determinado con un total de catorce que llegan a sesenta y cuatro mil hectáreas las mayores la mayor cantidad de zonas están en Arequipa por ejemplo Arequipa Cusco y Tana cada zona tiene una una ficha que resume las principales características geológicas donde se encuentran estas estas áreas de la enunciabilidad ¿no? por ejemplo en el caso de la zona prospectiva norte tenemos la ubicación el área qué cantidad de hectáreas representa esa zona la condición que se vive en la inunciabilidad cuáles son las minas proyectos cercanas a esa zona prospectiva cuáles son las características geológicas y qué valores geoquímicos se han obtenido de las muestras de sedimentos en esa zona y además también la franja donde se encuentra esa zona estos datos son claves son importantes para para que el usuario conozca y pueda tomar una buena decisión lo mismo se hace en el sur a partir de de estas fichas sintéticas que se preparan podemos describir las principales características geológicas metalogenéticas a fin de darle un valor a cada una de ellas para tomar una mejor decisión entonces todos estos datos con la información que se genera nosotros estamos utilizando una nueva plataforma para poder colocarla y mostrarla que es un sistema de información geológica y promoción minera que le hemos denominado el GeoProMine a partir de esta plataforma nosotros colgamos estas capas de información que se encuentran en el GeoTalmin solo que en el GeoProMine están aquellas especialmente para este este objetivo lo que son las anomalías geoquímicas los mapas geológicos la magnetometría anomalías espectrales estructuras regionales y metalogéneas solo los los insumos que nos van a servir para calcular el potencial prospectivo para disposición de los de los usuarios ¿no? y bueno al final el resultado de de esta de este análisis se va a ver en este mapa de prospectividad ¿no? de potencial prospectivo en en el Perú donde se han reconocido estas veintisiete zonas ¿no? que tienen un un valor agregado por llamarlo así para que el usuario tenga ya no un dato sino tenga información o un producto mejor elaborado para que pueda emplearlo ¿no? finalmente lo que podemos concluir es de que la libre de denunciabilidad es una oportunidad que tiene todos los ciudadanos para adquirir concesiones que cuentan con algún estudio previo en este caso Ingemet está trabajando para darle como les comenté un valor un valor agregado presentar un con un producto más elaborado ¿no? estamos viendo que el uso adecuado de esta información geológica disponible en la web de Ingemet es muy útil para enfocar estos trabajos de prospección y exploración ¿no? porque como lo mostró Juan esta información está disponible por todos los ciudadanos ¿no? o sea lo pueden bajar trabajar y pueden aplicar su machine learning en el ARGIS y generar información más elaborada como les comenté pues Ingemet ha determinado en este ensayo ¿no? 27 son las prospectivas que abarcan un área de 316.000 un poco más de hectáreas y están en condiciones de libre enunciabilidad lo que ha hecho Ingemet es de ese millón y medio de hectáreas sacar cuáles son aquellas que tienen mayor importancia por llamarlo así y son esas 316.000 ¿no? y esta es una forma de mostrar pues que el Perú tiene muchas oportunidades para poder desarrollar la actividad minera ¿no? y mucho potencial por descubrir es así que Ingemet sigue trabajando para poder otorgar a todos los que interactúan en nuestra plataforma de información útil de calidad que pueda orientarlos en definir sus áreas a explorar ¿no? como Juan lo mostró estamos en los tiempos donde podemos presentar información más elaborada más elaborada aplicando estas metodologías de matching learning generación de algoritmos y sistematización de procesos ¿no? que es en esa etapa en la que nos encontramos actualmente estamos en el proceso de explotación de fortalecimiento de estas capacidades de desarrollo de algoritmos que muestran estos trabajos y ahora la siguiente etapa es sistematizarlos ¿no? sistematizarlos de tal manera de que no sea un bucle simple sino que sea un bucle que siga aprendiendo para que nos dé nuevos datos y que finalmente el geólogo ya no lo tenga que hacer ese proceso mecánico sino que se dedique a interpretar el dato que genera la máquina ¿no? de esta forma vamos a poder seguir avanzando muchas gracias por su atención muchas gracias ingeniero Costa a continuación el doctor Carlos Benavente director de geología ambiental y riesgo geológico adelante doctor ya puede iniciar su presentación muchas gracias Jessica por la presentación muy buenas tardes con todos hoy voy a presentar sobre la contribución del INGEMED para la sostenibilidad social y cuando hablamos de sostenibilidad social tenemos que hablar de la primera vez que este término se utilizó y fue precisamente en el informe Brundtland y este fue publicado en 1987 por las Naciones Unidas y es básicamente este informe que se menciona que es nuestro futuro común en este informe se menciona que la sostenibilidad es promover el desarrollo social con la finalidad de alcanzar niveles satisfactorios en calidad de vida y para poder alcanzar esto básicamente se tiene que hacer una relación importante de tres componentes la sostenibilidad social la sostenibilidad económica y la sostenibilidad ambiental y cuando mencionamos la sostenibilidad ambiental básicamente quiere decir dónde nos ubicamos dónde vivimos dónde invertimos es decir conocer el medio físico es decir conocer la geología esto va a ser muy importante porque realmente ello va a dar la sostenibilidad ambiental si estos tres componentes funcionan bien lo que vamos a asegurar básicamente es la calidad de vida y la calidad de vida y también asegurar la calidad de vida de las futuras generaciones vamos a fomentar el desarrollo de las personas y se van a generar alianzas estratégicas con todas esas componentes o ingredientes lo que se desarrolla lo que se va a generar es un desarrollo sostenible en el 2015 las Naciones Unidas aprobó la agenda 2030 que contiene los objetivos del desarrollo sostenible en esta se apuesta por un progreso social se apuesta por un crecimiento económico y se apuesta por un equilibrio del medio físico como dije anteriormente cuando hablamos de equilibrio del medio físico básicamente es conocer nuestro entorno conocer dónde nos ubicamos y dónde vamos a poder invertir todas estas componentes nuevamente va a promover el desarrollo sostenible pero también plantea que existen retos y los retos básicamente son el cambio climático y qué viene con el cambio climático vienen las inundaciones vienen los deslizamientos vienen realmente peligros geológicos que van a afectar el desarrollo de una población el desarrollo de un país el desarrollo de una región y el otro tema importante que es un reto y que es planteada en esta agenda 2030 es básicamente la escasez del agua y quiero comenzar esta presentación con una pregunta ¿es posible el desarrollo sostenible sin estudios geológicos? pues en esta fotografía podemos observar que no si no planificamos el territorio de acuerdo a lo que son los estudios geológicos haremos obras o infraestructura que a la larga serán afectadas o dañadas por consiguiente también el desarrollo de la sociedad será no será beneficiado y de igual forma quiero mostrar este video en el que se muestra este deslizamiento en el Cusco se observa claramente las casas dañadas áreas de cultivo dañados irrigación dañada es claramente que si no identificamos estos tipos de procesos geológicos realmente va a impactar en lo que es la sostenibilidad social y menciono básicamente este ejemplo de Pakistán donde observamos que cuando no consideramos los peligros geológicos en este caso una falla geológica activa que está aquí delimitada con una línea de color roja básicamente lo que nos va a dar es que ante una reactivación de la falla va a generar un sismo y la totalidad de las casas van a ser afectadas por consiguiente no podemos hablar de sostenibilidad sin conocer los estudios geológicos pero existen también proyectos exitosos y que quiero decir con proyectos exitosos en Alaska uno de los principales oleoductos que lleva petróleo desde Alaska hasta Estados Unidos fue construida pero en medio de la construcción se identificó una falla geológica activa la empresa llamó convocó a geólogos para que se para que se hagan trabajos de paleosismología los trabajos de paleosismología básicamente es una disciplina geológica que nos permite determinar o caracterizar esa falla qué magnitud podría generar qué sismo podría generar de esta manera plantear una infraestructura o un sismo de diseño en este caso determinaron que esta falla podría generar un sismo de 7 grados de magnitud construyeron el oleoducto teniendo en cuenta esto y si pueden observar se ven esta especie de rieles en el que estimaban que ante una posible reactivación este oleoducto se tenía que mover en ese sentido precisamente en el 2002 y esta es una fotografía post-sismo se puede observar claramente que el oleoducto no fue dañado fue un sismo realmente importante pero podemos decir entonces que este proyecto es exitoso ¿por qué? porque no paralizó ¿por qué? porque aseguramos la infraestructura y ¿por qué? porque no llegamos a contaminar ni suelo ni agua entonces estamos hablando de proyectos exitosos sobre estos tres puntos es que voy a basarme en la presentación y como dije anteriormente la escasez de agua en el Perú tenemos tres vertientes la vertiente pacífica la vertiente atlántico y lo que viene a ser el titicaca pero lo importante aquí si observamos la franja de color verde es que el 66% de la población se acentúa en el lado de la costa pero en este sector lo que tenemos es 2.18% de disponibilidad hídrica es por ello que podemos hablar de un estrés hídrico de la necesidad de agua en todas las ciudades de las costas del Perú y cuando nosotros queremos hacer una correlación entre las ocurrencias de los peligros geológicos con el impacto en la economía podemos observar esta fotografía a nivel mundial de solo el 2017 donde se puede observar todas las ocurrencias o todos los países que reportaron peligros geológicos o ocurrencias de peligros geológicos durante el 2017 y se puede observar claramente que el Perú se muestra porque sí efectivamente registramos el 2017 pero ¿qué pasó en el 2018? un año después es precisamente que estos países que registraron ocurrencias de estos peligros geológicos precisamente tuvieron pérdidas económicas directas en el PBI entonces ¿qué quiero decir? si nosotros si nosotros elaboramos trabajos geológicos evaluaciones geológicas vamos a contribuir a lo que es la planificación del territorio con ello a la gestión del riesgo de desastres y que esta es la mejor manera de contribuir o la mejor estrategia para mejorar estas estadísticas es en este sentido que la información que generamos en el INGEMED es herramienta base vital muy importante para la planificación del territorio y cuando mostramos en este mapa en tonalidades rojas precisamente es un mapa de los niveles de pobreza que es básicamente un da fuentes del INE del 2018 y cuando ploteamos todos los peligros geológicos a nivel nacional que son 34.000 claramente en todo nuestro país se puede observar que hay una correlación entre las regiones que registran bajo niveles de pobreza importante con la ocurrencia de peligros geológicos entonces hay una relación clarísima entonces tenemos que trabajar en ese sentido de identificarlas y luego prevenir y de igual forma cuando nosotros mostramos en este mapa de Perú pero ya también con los proyectos de inversión al 2021 que quiere decir que los azules las tonalidades de colores azules representan los departamentos donde habrá mayor inversión al 2021 y cuando ploteamos en este sector lo que son las zonas críticas y que a qué denominamos una zona crítica básicamente son las zonas donde hay exposición tanto de población pero también de infraestructura en este sentido este tipo de mapas estos mapas de factores vamos a contribuir para la seguridad de la inversión y para el lado sobre la escasez del agua hemos visto claramente las tres vertientes y es que es el estrés hídrico que existe en la vertiente pacífica es por la creciente expansión urbana que está habiendo en las zonas en las pobladas en las ciudades costeras y precisamente existe la necesidad de desarrollar estudios de hidrogeología que son estudios especializados y que esto nos va a permitir básicamente conocer de una forma cuantitativa y cualitativa el recurso hídrico subterráneo y de esta forma vamos a optimizar el desarrollo y también vamos a generar propuestas para el uso manejo y el aprovechamiento del agua subterránea como un dato tengo que mencionar que cerca de 20 mil millones cúbicos de metros cúbicos de agua se va hacia el océano pacífico entonces de esta manera se está perdiendo agua que podríamos con obras de infraestructura poder generar reservas y solo otra nota para tener en cuenta que el uso del agua en el Perú según la fuente de la ANA el mayor recurso hídrico es para el recurso agrícola el 80% para la minería el 2% para la industria el 6% y para las personas o las ciudades el 12% en ese sentido en ese mismo mapa de inversiones al 2021 propuesto por inversión nosotros estamos elaborando estudios por cuencas hidrográficas que están representadas estas cuencas hidrográficas en polígonos de color amarillo y precisamente en estos sectores donde la población está creciendo y existe la necesidad de este recurso vital e importante de esta manera estamos contribuyendo a que estos sectores ya estemos disminuyendo lo que denominamos el estrés hídrico y una cosa importante es de que toda esta información es publicada de libre acceso descargable en nuestra plataforma Geocadmin entonces se puede observar claramente la correlación entre estos tres mapas y los inventarios como dije anteriormente los análisis de aguas de fuentes de manantiales que pueden ser descargados para los fines en este sentido los estudios de hidrogeología permiten determinar el potencial hídrico de los principales acuíferos del Perú a la fecha tenemos un mapa hidrogeológico del Perú en una escala 1 a 2 millones es verdad es una escala regional pero nos da una visión clara de nuestro potencial hídrico o hidrogeológico pero de la misma manera como comenté estamos trabajando por cuencas hidrográficas que esto realmente se traduce en boletines y que nos van a permitir elaborar propuestas de intervención considerando los parámetros de cantidad y de calidad a fin de mantener la sostenibilidad del recurso a través de una adecuada gestión integral de los recursos hídricos el INGEMED como servicio geológico del Perú realiza investigaciones transversales voy a mostrar una de ellas desarrollamos y tenemos generamos mucha información la cual con el conjunto y hacemos un trabajo multidisciplinario presento aquí la cuenca Chancay-Lambayeque sobre un modelo de elevación digital aquí se puede observar precisamente unos segmentos o unas líneas de diferentes colores a la actualidad se ha avanzado muchísimo en el mundo para calcular lo que son los caudales por cuencas hidrográficas utilizando básicamente datos geológicos índices geomorfológicos y a partir de la extracción de todos estos parámetros de fotografías o de modelos de elevación digital este básicamente es el resultado lo que nos está mostrando precisamente es que la línea de color roja en este tramo es donde tenemos el mayor caudal es por ello y se entiende que se ubica también en ese sector lo que es una represa importante para esta cuenca entonces esto es muy importante y determinar dónde tenemos agua y los caudales y se puede observar tenemos en hectómetros por hectómetros cúbicos por segundo entonces en ese sector tenemos bastante caudal de agua existe agua y esto es muy importante por la parte del estrés hídrico o por la parte hídrica pero también cuando nosotros a este mapa comenzamos a trabajar con lo que son los peligros geológicos que es muy importante van a poder observar que precisamente en el sector donde existe agua y mayor caudal también hay la mayor ocurrencia de peligros geológicos como son flujos o caídas de agua y eso es claramente la correlación entonces nosotros de esta manera podemos comenzar a proteger la infraestructura y entender precisamente que el mayor caudal de agua lo que va a generar es inestabilidad en las laderas y por consiguiente los procesos de movimientos en masa o los peligros geológicos y cuando nosotros planteamos en este mismo mapa las minas se pueden observar aquí con esta simbología que estoy señalando ahora y podemos observar claramente si estas minas estarían podrían ser afectadas o no a estos procesos geológicos o también ploteamos lo que es la línea de transmisión eléctrica que están en unas líneas de color negra y se puede observar por ejemplo en este sector que no habría ningún problema que es una zona estable entonces versus las zonas parte central que es este sector donde vemos la línea de color negra pero hay bastante influencia de estas ocurrencias geológicas por consiguiente es una zona susceptible o es una zona de alto peligro entonces de esta manera todos estos trabajos lo que va a hacer básicamente es va a contribuir a la planificación del territorio finalmente en el INGEMED trabajamos sobre lo que es el patrimonio geológico y en el Perú tenemos el geoparque Colca y los volcanes de Andagua que esto fue establecido por la UNESCO los geoparques son entidades que buscan difundir legislar y proponer el geoturismo que es un turismo sostenible teniendo como atractivo principal el patrimonio geológico mediante el ABC esa es la clave esta interacción del ABC entre lo abiótico entre lo biótico y la cultura realmente es lo que genera la sostenibilidad pero no solo eso sino tenemos que entender que un geoparque como recurso minero y que existen ejemplos en el mundo tanto en América como en Europa promueve el crecimiento económico sostenido inclusivo y sostenible genera empleo claro es productivo y el trabajo y genera trabajo decente para todos en este sentido y en este contexto básicamente tenemos que trabajar en este ABC en integrar básicamente el abiótico el biótico y la cultura para generar y promover lo que es la sostenibilidad social como comentario final en el INGEMED venimos trabajando desde el punto de vista geológico como dije anteriormente tenemos que entender la geología el paisaje donde nos ubicamos para realmente luego conocer y promover la sostenibilidad social damos claras luces de los recursos naturales la hidrogeología un punto esencial como un recurso importante para la vida y el patrimonio geológico como se puede observar que es ingredientes componentes importantes que va a promover la sostenibilidad social en base al conocimiento geológico en base al conocimiento del medio físico y de esta manera vamos a continuar contribuyendo a un crecimiento socioeconómico de nuestro país muchas gracias muchas gracias doctor Benavente muchas gracias al doctor al ingeniero Salcedo y al ingeniero Acosta por la excelente presentación antes de culminar la transmisión me estoy solicitando si puede dejar si pudieran activar sus cámaras los tres para tomar una foto final perfecto muchísimas gracias a todos por su participación y buenas tardes muchas gracias 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 Gracias.